Hola linda, bienvenida a otro video de mi canal, recuerda suscribirte, regalarme un like y compartir mi video para más ideas de como vestir moderna, ya que hoy te traigo varias ideas para que tu vistas elegante y bonita a la vez. No hay mucho que decir, así que aquí te voy a dejar estas outfits ideas para que tu las copies y luzcas muy bonita y con mucho estilo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.